Música Hoy, conmemorando el 19 aniversario de la muerte de José Francisco Pérez y la familia peneista y todas aquellas personas que se sienten, que tienen un equipo público con los ciudadanos, con personas, debemos hoy estar enriquecidos con la patridad de ese gran líder que nació para servir, vivió para servir y que murió o muere los grandes hombres. Que los dominicanos, en estos precisos momentos, en tantas dificultades que tienen para reafirmar lo que es un buen ciudadano, un buen municipio, nosotros que trabajamos y que dedicamos el tiempo al servicio, debemos de hacer en el día de hoy una especie de reflexión de que hombre como ese debemos limitar, debemos de trabajar en el día a día pensando que vamos a servir y nos hace bien. Hoy nosotros, en este día tan especial, estamos haciendo una especie de resumen de lo que pudo hacer, lo que pudo ser la vida de un gran hombre. Queremos invitarle. ¡Gracias!